Bueno, estamos en el día 4 desde que me hice de 15, básicamente habrán pasado unas 80 horas más o menos y os voy a contar lo que voy a hacer hoy, ¿no? Voy a empezar a trabajar ya la movilidad. Hoy es el primer día, bueno el primer día, realmente llevo 3, bueno 4, pero el primer día que estoy sin muletas por la calle. No sé si es una buena idea porque voy muy lento, pero no tengo gran molestia, un poco sí, y sobre todo porque estoy trabajando accesoriamente en la movilidad del tobillo y la carga al pisar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un trabajo de movilidad, que mañana pasado de empezaré a trabajar un poco la fuerza que he perdido, primero sin contacto, después con contacto. Además, os voy a poner también una solución, entre comillas, que es bastante práctica al tema de la inflamación, ¿no? Al tema del edema, que es un tema que a mucha gente le causa problemas, ¿no? Porque dice, tengo el pie como en una bota, no puedo moverlo. Vamos a ver de qué otra forma también se puede gestionar, más allá de la elevación, la compresión, medidas de crío, tipo la famosa frío-hielo, etcétera, etcétera, ¿no? Que es mediante el movimiento, ahora lo veremos. Aparte de eso, antes de ir con el vídeo de los ejercicios y todo esto de movilidad, estoy bien, buena actitud, buena mentalidad, sí que es verdad que me molesta, sobre todo cuando inicio la marcha, ese momento tengo que esperar un poco, por ejemplo, mañana tengo que tirarme 20 minutos más o menos calentando bien la zona, hasta que soy capaz de apoyar sin mucho dolor, porque si no me duele un montón. Cuando me quito y me pongo la venda, también sigo vendado, porque la verdad que no es... Si no llevo la venda, me duele bastante el pie. El hematoma se ha extendido un poco, ahora lo veréis. Pero bueno, no tengo tanta movilidad, vamos a trabajarla y vamos a ver esta semana cómo va, ¿no? Así que nada, te dejo con el vídeo. Primero de los ejercicios voy a enseñarte el estado del tobillo. Como estás viendo, es a la cara lateral, la cual puedes apreciar ese hematoma, que siempre suelen quedarse ahí abajo, efecto de la gravedad, y también me ha empezado a salir un poco en la cara interna, que ahora veremos, pero bueno, en la cara externa, ese lateral lo tengo bastante peor, pero tampoco es algo tan importante, lo que pasa es que a nivel de visibilidad, pues se ve raro, ¿no? Aquí tenemos los ejercicios de movilidad. El primer ejercicio sería para recuperar y mejorar la dorsiflexión del pie, es decir, llevar la puntera hacia arriba. Para ello, de forma accesoria a la banda que estoy usando también, el pie lo inclino hacia arriba, movimiento el cual ha perdido mucha potencia. Después de ello, tenemos dos movimientos bastante cortitos, que hace el pie, que son el de versión y el de inversión. Son ambos movimientos de lateralidad. Este, como estás viendo, es el desplazamiento hacia afuera del pie, que es una, básicamente, actitud que ha perdido muchísimo el pie, tras este tipo de guinces, y también el otro, ¿no? Que es el de inversión, que en sí es el mecanismo por el que me lesioné, pero que también hay que echarle cierta cuenta, como estás viendo. Ambos movimientos son demasiado necesarios en el pie a la hora de movernos y interactuar con nuestro entorno. Por último, quiero también añadir un ejercicio de potenciación, muy cortito, que se puede utilizar los primeros días, que es básicamente un isométrico, es decir, te quedas en parado haciendo un esfuerzo, en este caso, hacia la elevación del talón, hacia abajo, para estimular al tricesural, a los gemelos, principalmente al sóleo. Y además, accesoriamente, subo el pie hacia arriba, haciendo un excéntrico, es decir, la fase de terminación del ejercicio para volver a comenzarlo. Y fijaos cómo tengo ya la movilidad un poquito mejor, la verdad, lo vas a ver ahora. Sobre todo, el deslizamiento hacia abajo del pie, es decir, la flexión plantar de este, la flexión dorsal, pues todavía sigue limitada, pero poquito a poco voy mejorando. Es verdad que el aspecto del pie, pues no es el más bonito del mundo, pero poquito a poco se va mejorando. Y aparte de ello, pues quería enseñarte varias cosas más. Aquí, por ejemplo, una manipulación, una movilización del calcáneo, del hueso dentro del talón, el cual tiene mucha importancia en cuanto al deslizamiento, ese lateral que te he comentado, de la inversión y la eversión del pie, es decir, de la supinación y la pronación, ese deslizamiento. Entonces, lo trabajamos de forma accesoria, ¿de qué forma? Llevándonos las manos ahí, y yendo hacia un lado y hacia otro, lateralizando el calcáneo, y aparte, pues con nuestro propio pie, con nuestro propio pie, generando, nuestro propio tobillo, generando esa movilidad. También podemos hacerla en círculos, todo acompañado de forma activa por nosotros. La mano simplemente nos da un estímulo igual que nos da la liga. Aparte de ello, quería enseñarte varias progresiones de apoyo, ¿vale? Ya que mira, pues en una fase muy temprana podemos empezar a apoyar. Si te ves con confianza, aquí, pues me ves con ese pie derecho afectado, que poquito a poco voy a hacer progresiones, ¿vale? Aquí te dejo la primera, muy simple, simplemente una sentadilla sin intentar apoyarte. Si necesitas apoyarte, no hay problema, te apoyas, y poquito a poco vas a ver, pues, que voy progresando, ¿no? Primero, estabilización un poquito monopodal, es decir, sobre un solo pie, sobre el pie afectado en este caso. Ya veis que no aguanto mucho, intento aguantar, pero a la mínima vuelvo, porque no tengo estabilidad en el pie, pero, aun así, pues, más o menos concentrarse a tope haciendo este y seguro que con el tiempo le habéis cogido el tranquillo y volvéis a tener la estabilidad que tenéis antes, que no es fácil. Más allá de eso, otras progresiones, por ejemplo, un pie atrás o un pie adelante, que se quede más tiempo en una posición desestabilizada del pie que tenemos afectado. En este caso seguiremos haciéndolo y también, por último, quería enseñarte otra, en la cual, pues, haces varias secuencias de levantamiento de la rodilla, que ahora la vas a ver a continuación, en la cual, pues, de nuevo, intentamos desestabilizar el propio pie y hacerlo de forma consecutiva. En este caso, lo lógico también es que se te canse un poco el pie al hacerlo, pero, más allá de ello, no hay gran problema. Y antes de que te vayas, también te quería enseñar algo sobre lo que te he comentado antes, que es sobre la inflamación, sobre la vascularización, sobre la circulación propia. Y es que aquí ves un ejercicio de bajo impacto aeróbico que, como te digo, no tiene impacto, ¿no? No es una carrera, no tiene impacto. El impacto es muy progresivo, como estás viendo en el anterior vídeo que te acabo de poner, de las cargas y cómo se progresa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy en la bici 10 minutitos? Pues estoy en la bici 10 minutitos porque me va a servir mucho a la hora del retorno venoso y a la hora de activarnos en mi circulación y activarme a mí de forma vascular. Más allá de eso, también vamos a trabajar la propia movilidad del tobillo accesoriamente mediante el deslizamiento de la bici. Por lo que te recomiendo mucho incluir en esta rutina de recuperación el un poquito de tiempo dedicárselo a la bici o algún tipo de deporte que no tenga impacto o de ejercicio. Así que bueno, como podéis estar observando, un poquito mejor la movilidad. Me puedo despegar del suelo con más facilidad, puedo andar con más facilidad, puedo estar más tiempo sin la venda andando. O sea, todo va mejor. Lo que quiero transmitir es que con este tipo de lesiones, lesiones agudas que no tienen realmente tanta complicación, entre comillas, obviamente tiene complicación. Pues se puede ir perseverando rápidamente. Además, el tobillo es una estructura que todas las demandas que tiene a nivel muscular y a todos los niveles son entre comillas pequeñas, lo que hace que se fatiguen rápido, pero a su vez también se recuperen rápido porque no hay musculatura de gran tamaño, necesiten un gran tiempo de recuperación. Entonces podemos jugar con eso y hacer una rehabilitación literalmente diaria. Así que nada, mañana, quinto día, empezaremos ya a hacer más de carga y más de fuerza, poquito a poco todo. Así que te espero mañana. ¡Suscríbete al canal!